Tiago, ¿cómo es tu forma? ¿Cómo es tu condición? Hola a todos, bueno, estamos aquí en la Copia de Artale, segunda etapa. Bueno, las emociones son muy buenas, un poco adolorido de dos caídas que he tenido en los últimos cinco días. Pero bueno, aquí estamos y esperamos seguir pues en esta Copia de Artale y sobre todo aprender mucho de cómo se corre acá en Europa. ¿Hoy puede ser la primera etapa buena para ti? Sí, sí, es una etapa... En realidad todas las etapas tienen mucha montaña y al final pueden terminar en llegadas masivas, así que podemos estar allí en la disputa y bueno, vamos a ver cómo reaccionan las piernas, ¿no? ¿Quién es el líder por la clasificación en general? Bueno, tenemos en el equipo Alexander Cepeda, igual está mi persona para poder también ayudar o pues darle lo mejor al equipo. Si hay que ayudar a algún compañero para hacer clasificación en general, pues lo vamos a hacer y también trataremos de buscar algunas fugas y etapas. Gracias.